Mis queridos amigos y hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Antes que nada, ahora sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de desearles una muy, muy, muy felices fiestas de Pascua. Felices Pascuas, Happy Easter, no sé cómo lo conozcas, pero a todos ustedes les mando un gran, gran, gran saludo, un gran, gran y afectuoso. Felicitaciones de estas, de estas Pascuas que todos el día de hoy estamos celebrando. No importa cómo y de qué manera lo estás celebrando, tú en tu casa, quizá en tu hogar, ¿verdad? O quizá también en el trabajo, no sé de qué manera te encuentras en estos momentos, ni dónde te encuentras tampoco. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, anoche, ya la última cápsula que hicimos ayer cerca de la Vigilia Pascual, yo les comentaba que aún no podía desearles felices Pascuas, pero este día en una grabación especial de cápsulas de fe, quiero desearles precisamente que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja, que el Señor los guarde, que el Señor los ilumine, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y de todos, todos, todos ustedes, sin importar cuál sea su situación, su condición o su realidad, ¿verdad? Quiero mandarles un fuerte, fuerte abrazo de parte de esta parroquia de Sagrado Corazón y quiero compartir con ustedes un momentito, ¿verdad? De esta cápsula de fe. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. ¿Qué sigue para nosotros dentro de esta próxima etapa? Vivimos 40 días de penitencia, 40 días de austeridad, 40 días de sacrificio, 40 días de reflexionar y de interiorizar. Ahora se nos viene la cincuentena Pascua. Son muchos más días los que nosotros tenemos de alegría, los que nosotros tenemos de fiesta, los que nosotros tenemos de agradecimiento al Señor, un eterno domingo que se prolongará por lo menos por 8 días, que es la octava de Pascua y 8 días de fiesta también en un eterno domingo, en un domingo prolongado de 50 días, donde tú y yo estaremos celebrando una y otra vez que el Señor ha resucitado, que el Señor ha vencido a la muerte, que Jesús ha vencido al pecado, que Jesús ha vencido a Satanás y ha vencido al mundo. Detrás de mí me encuentro grabando en estos momentos dentro de la iglesia de la parroquia de Sagrado Corazón, como te lo decía anoche, lugar donde quizá tú quisieras estar celebrando la Pascua, esta gran celebración del domingo de Pascua. Quiero recordarte hermano o hermana, no te dejes atrapar y no te dejes engañar por todas las cosas atrayentes que propone la realidad del mundo el día de hoy. No te engañes, el día de hoy es Pascua, pero es Pascua solamente porque Jesús ha resucitado, porque Jesús ha roto las cadenas de la muerte, de la esclavitud y nos ha dado vida para siempre. Ese es el verdadero sentido de la Pascua, no te dejes engañar, no te dejes atrapar. Como ustedes se darán cuenta, detrás de mí se encuentra el vitral que representa a Jesús resucitado, señal de su triunfo y también se encuentra a mi espalda el Sirio Pascual, en el cual el día de hoy quiero tener un signo muy especial a nombre de todos, todos, todos ustedes, nuestros parroquianos, pero también de todas aquellas personas que nos ven y que nos acompañan, no solamente aquí en No Sin Texas, sino en todas, todas, todas partes de Latinoamérica, de Europa o incluso hasta donde este video vaya a llegar, no importa. Les mando un saludo muy grande a todos y a nombre de todos ustedes que están en casa, a nombre de todos ustedes que están en casa, en estos momentos tengo por aquí una velita, un sirio, verdad, que a nombre de todos ustedes que no pudieron asistir anoche a la Vigilia Pascual, voy a encender. La noche de la Vigilia Pascual se nos presenta a la luz y se nos comparte diciendo, Cristo, luz del mundo. Ya hoy este día enciendo esta luz y te la comparto. A nombre de todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos que no han podido asistir a la celebración de la Vigilia Pascual, que no han podido asistir tampoco a las celebraciones de la Pascua y que quizá esta cuarentena se nos va a seguir prolongando, hermanos, hermanas, hoy quiero compartirte la luz. La luz de Cristo, que nos recuerda que la luz triunfa sobre la oscuridad, que la luz brille en las tinieblas y las tinieblas jamás le vencerán. La luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz de la caridad, que se extiende a todas y cada una de nuestras realidades que tú y yo vivimos. No importa dónde te encuentres, no importa cómo te encuentres, no importa si gozas de salud, no importa si estás en enfermedad. Esta luz también es para ti, porque es la luz que ha iluminado la noche santa del día de ayer y es la luz que continuará acompañándonos todo este año hasta que volvamos a celebrar las fiestas de la Pascua. La Pascua significa el paso del Señor. Te comentaba que son 50 días de fiesta donde nos alegramos que Cristo Jesús ha dado un paso definitivo de la vida, de la muerte, perdón, a la vida y que nos ha compartido su vida definitiva, que es la vida eterna, que es la vida de Cristo, donde esta luz no se apaga ni se agota. Mis queridos hermanos, que el aleluya que tú y yo vamos a proclamar de ahora en adelante por 50 días nos acompañe en nuestras constantes actividades, en nuestras constantes realidades, en nuestros constantes trabajos, pero también en nuestros momentos de hora. Yo te invito a que enciendas por ahí tu sirio del año pasado o cualquier otra vela o sirio que tú hayas encendido como producto de otras Pascuas, de otras vigilias pascuales anteriores. Es la luz de Cristo, la luz de Cristo que ilumina al mundo. Te invito a que en tus momentos de orar, en tus momentos de ver la celebración eucarística por video, por Facebook, por YouTube, en vivo, enciendas tu sirio que nos recuerda que la esperanza aún en medio del silencio y de la oscuridad no duerme y no termina. Cristo, luz del mundo, nos recuerda que nuestro guardián no duerme ni dormita. Al contrario, se levanta como la columna de fuego que alumbra toda nuestra oscuridad. Para todos ustedes, felices Pascuas, porque el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!